Voy a hacerme cargo de nuestros compradores Hope, por favor enseñen la salida a Hank Gracias, bye bye Él en realidad nos dejó solos con el traje Entonces empecemos ¡Mi traje! ¡Mis servidores! ¡Mi data! ¡Estoy arruinado! Así que destruimos el lugar y volvimos a encoger el tanque y nadie entendió que diablos pasó Bueno, eso suena demasiado fácil Sí, en realidad ni siquiera me necesitaban ya que lo piensas ¡Yo soy Batman! ¡Y yo soy Ant-Man! ¡Deja de decir eso! ¡Pero soy Ant-Man! ¡Y yo soy Batman! ¡Oh Dios mío! ¡No me hagas encogerme alrededor de esta mesa y pegarte justo en la cara! ¡Éntrale! ¿Qué? ¿Cómo? ¡Porque soy Batman!